Llegó la alegría, llegó la música, llegó Mati y los Hiddies Vamos los Hiddies Y las palmas, las palmas Y a que dieta con los Hiddies Todo con las palmas arriba Con esa camina pa' no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo hippie No muevas esa cuna, me despertas el niño Con las palmas Se lo llevan a acabar No me retines de perduca No tengas ninguna duda Sé que te gusta perdurar Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Todo con las palmas Dale, dale Esta tú no la tienes Cumbia que dieta Dale, dale Dale, dale Dale, dale Para todas las hinchadas del mundo Los Hiddies No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Y vamos así ¡Arriba! Y vamos así ¡Arriba! ¡A todo ritmo Llegan LOS GEDES! ¡Ajajajajajajaja! ¡Esto es para ustedes! ¡Que en el cielo ¡Sorre GEDES! Montala como quieras ¡Vos! Siente el pecho siempre Cuando salías a robar Tenías mucho ruido Te querías bajar Un día en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un judiciero Te vino a matar Te ponías el chupete Corté el cierre en la cintura Y con la misma A todos los bolos quemaban Cuando volan no te daban ¡Gaspalmas, pasión, dale! Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Morita, sí Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una ¡Las palmas, todos! ¡El aplauso para los G! ¡Muy bien, los G! De acá los hermanos se han unido Mi querido Mati Qué lindo tanto tiempo, muchachos Pero acá la banda Me volvió la bandera Me volvió la bandera Me volvieron los trapos acá presentes Ya ya sale rápidamente El 20 de octubre Nos vamos a Brasil Con Gaby Gómez ¿Vos qué te venís? Sí, a Cumbia el Río Vamos ahí en noviembre Con los Valdos Sánchez A Santa Fe Salte Cucuy con la positiva Jorquito Ovidio El Tigre Marcelo Que vamos a estar La burla que vino Los Ángeles A Drogué Los herederos de Leu Los fabulosos del sur Vamos los G! Vamos los G! Quiero que quedan los G! También hay